Vale, no me acuerdo dónde cojones estábamos primeramente. No sé si bajarlo un poco al KB Story. Yo creo que no, que me bajo yo. Vale. Divel 1. Eeeh. Uff. Pero esta cinemática ya la hice. Vale, voy a intentar una cosa. Y voy a salir antes de que me diga nada, porque ayer no lo hice. El otro día cogí y le dije que no. Que no me quería escapar con él. Pero voy a darle que sí ahora, a ver qué pasa. Así que un momento. A ver. Sí. ¡Hala! ¿Es un final esto? A ver. Un poco después del Dr. Comenzó se ataca a la tierra usando la isla flotante como base. O sea, ¿te escapas con el hijaputa este? Además, a ti te daba igual. Juntos en el corazón propuesto de la montaña, lejos del alcance del Dr. Kazuma y tú, vivisteis tranquilamente hasta el fin de vuestros días. Bro. ¿Fin? Anda, logro. Soy un cobarde de mierda. Bueno. Sí, conato peli verde. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de aquí? Vale. Quit to main menu. Ahora. Ya he hecho lo que quería hacer. Vamos a hablar con este men. Le he cambiado la categoría, ¿no? Digo yo que sí, vamos. A ver. Nada. Que han razado a todos. Eso estoy diciendo. Pero vamos. Que eres un puto para sugerirme eso, ¿eh? Yo me cago en tu pelo, hijo. No, hijo. Hay que destruir el núcleo de la isla. Y si se cae en la isla, todos mueren. Creo. Pero bueno. Si la situación espera tendré que meterme sin ti. Que te des mucho por culo, hijo. Bueno. Guardamos. Ya me cae mal el señor, tío. Ya me cae mal. A ver. Muy bonito dragón. Y tú eres muy feo, tío. Hay que ir al núcleo. ¿Y cómo se va al núcleo? Nadie lo sabe. Eh. Amigo, ¿qué es esto? Oye. Puerta guapísima aquí. Ala, ala. Que me trolean, tú. Cabrones. ¿Cómo? ¿Artrú y los minions? A mi marido. Oye, ¿pero qué coño es esto, tío? ¿Qué son hombres de hormiga? ¿Son humanos esto? No. ¿Por qué son tan pequeñas? Uy. Me encanta la pistola, pedo. No, hombre, no. No. Joder. Sí, hijo. Sí quiero reintentar. A ver, voy a intentar bajar. Hablar con la mierda de señora esta. O señor, no sé lo que es. Para que me diga lo del marido. Y después de que me diga lo del marido. Guardo. ¡No! ¿Por qué? Joder, tío. Puto huevo de mierda. Me ha hecho para tocar la polla eso. Vale. Me ha hecho para que me diga lo del marido. A ver. ¿Dónde está tu marido? No lo sé, hija. ¿Y tú qué quieres? Es que qué es esto, tío. ¿Qué no estás, señor? ¿Esto es el hijo de la madre? ¿Pero por qué hay los migas? No lo entiendo. Mira, le van a dar por culo a los minions. No puedo subir desde ahí. Solo desgraciado. Ya está. Hay que ir para arriba. Me voy a dar más vueltas. Porque si no. No acabamos. Y tengo que ver. No sé qué ver, tío. ¿Me sigo viendo One Piece? Es que son muchos capítulos, tío. Pero no está mal. Pero es que lo de One Piece... A ver. Que no tengo problema que esté en inglés. Pero es que el problema no es que esté en inglés. Es que el problema es que... Los primeros arcos de One Piece... En el One Piece están sin subir. O sea que... Que tampoco puedo verlo, tío. O veo el anime o me como los mocos. Qué puta rabia, hermano. Y no voy a saltar al arcos de One Piece. Ya lo que faltaba. Si ya me cuesta enterarme de las cosas, tío. Estoy como para saltarme al arcos del anime, ¿sabes? No tengo otra cosa que hacer. Uy, tío. Uy, estos bichos, tío. Ay, mi madre, tío. Los cangrejos. Ay, la pinche hueá. Buah. Buah. Llego? Un poquito más. A little bit. Me ha quitado vida. ¿Qué he hecho? Madre mía, hija. Saltar hasta aquí, buf. Pero bueno, pijín. ¿Tú quién te crees? Dime que esto es por donde tengo que ir, que no es un secreto. Por favor. Ay, ay, ay. Uy. ¿Cómo me va a poner tú este compañero? Vale, la isla se está moviendo por la izquierda. O sea, que si les mato no me vienen los objetos. No me quiero, no me quiero caer. No me quiero caer. No me quiero caer. No, no, no. ¿Qué? coño que es esto que le pasa además de ser humano solo se ha trasladado médicamente a mi amiga como este perro tío con la cara que me lleva o sea, se puede transformar a los humanos en mi amiga pues si, soy yo a lo mejor un salvador si me quiere llamar así soy Ito, uno de los humanos que vinieron a esta isla a investigar a bruja, a mí se le meto a formar en esto ahora estoy atrevado aquí soy un ingeniero de talento considerable pero le tengo mucha vida a las alturas seguro que no hay que tener este abecido como yo bueno pues tío, si no te quiero escapar aquí te quedas bro yo más no puedo hacer así que no aguantes milongas ahí te quedas bro planta tío que coño es esto ¡ay mi madre! un pincho puerta con cuchara esto que es dime algo ¿no? que también te digo el reinado de de la corona del ojo vamos a que Ana Chapone Alda Miyagis quita que no puedo leer coca puta hermano que es este bicho bueno pues nada pásatelo bien ahí a tu no sé santuario tío un furro un cocodrilo la roca y el bicho planta muy bien para la roca nos ha Imposimos !!!! Oye, vas a molerar algo gordo Ven aquí usted Se ha molado ¿Otro bicho de estos? ¿Me pega? ¡Eh! Pero eso No entiendo ¿Qué es este sitio, tío? A ver, da igual O sea, ya sé que voy a morir Lo estoy haciendo a posta al morirme Pero es que no entiendo Qué mierda es este, tío ¿Están regando los perros estos? A ver que me entero yo, tío Tienen aquí una granja de cosas, tío Y tienen miemigas cultivando Y por abajo que hay ¿No puedo bajar? Sí, sí puedo Por aquí ¡Anda! Pero compañero ¿Qué es de aquí? El doctor está usando a los miemigos Para cultivar flores rojas Está dando la primera vez Que ocurre algo así Está una siesta, ¿no? Oye, ¿me pones aquí una cama Para que no pueda dormir? ¿Cómo se puede ver tan guarro, tío? Cuidado con los peces tolas No, 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 no No, que no, no, no. Todo entonces No, 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 no No, no, no Que no- y no quiere ir por ahí qué es esto brilla voy a bajar otra vez por allá ahora mismo vamos a me falta tiempo para bajar había una cosa que brillaba tú hombre ahora mismo que voy a por la mierda que brilla es bai tío no me jodas es puto white ya me cago en la puta madre que han hecho esto aquí pueden entrar y está cerrado no me jodas se ve abierto pues entraba hay puto pescado coño para 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 que hay algo aparte de esa mierda no no hay nada quiero vida tío y no tiene pinta de que me darán las lobinas estas igual que me posicionar también pero bueno ahora ahora veré tío por qué no me deja descansar en la cama padre tío tu padre el man por lado hablo laавай para 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 la segunda vez ustedes por qué Que no me ataca, tío. El bicho bolo este. Aperturba esa puerta. Ahí va, que madre, tío. Bueno, ¿te tranquilizas? ¿O qué hacemos? Eh, eh, mira, mira. Mira cómo va a comer. Buah. Desayuno ya pa' toda la vida. Estos bichos, tío. Oh, que aquí descansan los perros. Los hemos visto antes en el pueblo mío. ¿Quién es este? Ah, este es el que estaba de pescador. Y se me pira en toda la boca. ¿Esto qué es? Oye, tío. Al menos tienen pa' descansar, yo que sé. Oye. Es este sitio. ¿Y pa' qué no va a pasar? No puedo ni descansar ni hacer nada aquí. Joder, tranquilo, bro. Aquí llego. Vale, le paso la 3-14, eh. Mierda. Mierda. Vale. Y ahora este. No me dan vida, tío. Toma. De puta madre. Vale, pero hemos poca vida, tío. Uff. Amigos, habré ido a pescar a la derecha. No debiera hablar a los humanos. Pero qué humano, que soy un robot. No debiera hablar a los humanos, pero qué humano, que soy un robot. Buena entrada que tienes ahí, ¿no? Crack. ¿Liego? Uff. Desde arriba a lo mejor, eh. Desde arriba a lo mejor. ¿Qué? Ya que estoy, aprovecho. A ver si saco. Mira de aquí. Pues no me dan vida, ¿no, tío? Y tampoco puedo descansar. Estamos guapos. Ah. Ah. Un poco rara la zona, eh. No me ataque el museolago ese. Joder. Tiene aquí enterrado, tío. Antes había también humanos, pero hace mucho que no los veo. Me pregunto si se habrán ido. Sakamoto. Se supone que está escondida en algún lugar de la plantación. El atorno va a hacer luchar contra los robots. No lo haces. No es lo que se hace. No es lo que se va a hacer. No será que se va a hacer. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. imposible guau que de puta madre tío yo creo que no había que hacer nada aquí, pero bueno está bien el atajo oye no te digo yo que no hay cojones no me imaginais nada vale pues de puta madre tío tenemos sitio para curarnos esto que es mucha mierda tío que pelear así con las moscas es un poco es un poco xd coño no pasa nada casualidad de energía perfecto y yo lo siento mucho por el que guardar con una casula de energía que sí que sí que causa del teleportador que quiere ser no sé dónde pero bro esto es sagrado tío es sagrado la casula de energía guarda y para afuera tío y ya está ahora sí a la derecha vamos a comer polla tú y tú también lo que pasa que no lo sabes pero bueno ya te diste cuenta y aquí más cosas por arriba ojo esta piba la conozco yo oiga bueno está a todos que coño encerraos aquí tío como coño me han puesto bro a ver ahora que lo pienso debería volver a por la otra que está ahogada ahí es que no creo que no puedo es que no puedo vale espérate espérate que había un sitio claro y como coño si como coño esa es la pregunta esa es la gran duda si el men pescando se ha pillado a su bola ahora que lo pienso yo quiero a verle aquí que había aquí no había nada creo no se pierde aquí y se va a hacer su puta historia el tremendo videojugador venga lo mató a su polla pescando ahí que mata que es pinche guay tío a ver esto se soluciona rápido mataba por culo hay cojones que no llegó me han puesto a caer el agua jajaja mierda de bichos voy a tener que llegar a estar toda la odia esta es la bosta a ver que pescas llave del teletransportador de donde alguna cerradora de por aquí esta si si tu eres bro que es que eres ¿Qué dices? Mira que se ha despertado. Creía que estabas muerto. No te ha despertado. Fue mucho que suerte o faltaría. Esta es la cárcel. No te haces 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 la cárcel. Es amigo suyo entonces ya va un poco tarde. No dejaba de cuidarte a todo momento. Pero hace poco vinieron y se la llevaron. ¡Noooo! Justo antes de que se la llevaran vi como te metí algo en el bolsillo. Soy Sue. No recuerdo que te he contado nada sobre nosotros. Llegamos a esta isla desde la superficie en un viaje de investigación. El profesor Buster estaba en nuestro helicóptero así como mi madre, mi hermano y varios asistentes. El doctor también. Él estaba para satisfacer nuestras necesidades médicas y lo hizo. A menos hasta que encontraron la corona demoníaca. Esa corona una vez propiedad del dueño de esta isla. Garantiza poderes monstruosos a quien la lleva. El doctor sabía esto incluso antes de venir a la isla. Por eso se empeñó en irse a nuestro grupo. Una vez tuvo la corona en su posición nadie pudo enfrentarse a él. No tenemos otra opción que continuar nuestra investigación en la isla bajo sus órdenes. El doctor pretende controlar las superficies de la tierra usando esta isla como su ase. Pero primero para atacar a la superficie usando las mimigas como armas. Aún así me las apañé para escapar pero me temo que los demás investigadores... Ahora está usando los conflictos mimigas para cultivar máximas flores rojas. Luego los convertirán en asesinos descontrolados usando las flores. Usando sus poderes controlar a las mimigas para cumplir su objetivo. Eso significa que yo también. Si consigues escapar de esta celda busca la guarida oculta en la plantación. Si mi madre sigue a salvo estará allí ideando un plan. Ayuda a mi madre. La contraseña es LitagamoMods... Bueno, 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 bueno. Vale. LitaganoModscoat, me cago en la puta tío. Joder, que guapa la celda tú. Ponte un agujero para escapar Qué bien hecha, oye Con puerta y todo Oye, ¿pero esto cómo, coño? ¡Ah! ¡Hostias! La que me han dado, tú ¡Buah! La que me han dado, chaval Se ha bugueado Ah, no Bueno, sí, se ha bugueado, pero... Pero no ¿Y esto? ¿Dónde, coño, lleva? ¡Jaula 1! ¡Voy! Vale, pero ahora no puedo subir, claro Ya estoy bobo, tío Ya estoy bobo, tío Coño, ahora Mátame Me mates, hostias Venga I'm waiting for you Me cago en todo, tío Para una vez que me quiera morir, no me muero Venga Vale Ya está Sí, reintentamos Aunque podría haberme sucedido Están saliendo de la partida Pero bueno, ya que sí Tengo que subir los vídeos a YouTube, tío No estoy subiendo ninguno Ninguno Eso es de puta mierda de persona Nada No puedo subir, tío No puedo subir, tío No puedo subir, tío No puedo subir ¡Ay, coño! ¡Buah! Esto se complica, ¿eh? ¡Joder! Sí que se complica, sí. ¡A puta madre! Oye, que he subido, tío. ¡Tu puta madre! Me va a costar más pasar eso que un puto ojo. No se me ponen unas plataformas normales. No, tienes que poner los putos ojos, tío. No, 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 no. Yo también te digo. El teleportador de la plantación es otro, ¿eh? Trabaja. Uy ya están creciendo las plantas Y aquí no viene nadie Y por aquí no, claro, por aquí no, no Pero aquí no controlan el tema, verdad Tiene que ser por ahí sí o sí, tío Qué pedazo Pero que por aquí me es como un pito, ¿no? Parece Pero como coño Ah, vale, he entrado por otro lado Claro, si tú hagas aquí Te dice el men ¿Qué pasa? Y te lleva al huerto Por aquí no Madre tía La madre de sube Máscara me niega No tengo todas las piezas Máscara me niega Un expresor Joder Oye, espérate, tía O sea, quiero ir por arriba Todavía no Todavía no Cabrón O sea, me quitas el booster y que te den por culo, tío Así Así, así, así guapo Te quedas Pues muy bien Pues te esperas a que haga esto, tío Porque si no ¿Cómo lo he hecho, tío? ¿Cómo cojones he llegado? Ah Bueno, no sé, gracias por pasar Tresli No sé cuándo he puesto el mensaje, pero Si estás todavía aquí Hasta luego Luego te agarréis Ah Me quiero morir ¿Qué hora es? Son el 58 No me di cuenta Si te has pirado ya F Ay 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 No No Uff ¿Cómo lo he hecho, tío? Lo he hecho antes No me va a dar tiempo, tío Me voy a subir Me cago en la puta Bueno, a ver Hemos avanzado bastante hoy Creo Es que no sé O sea, no sé si el final Porque ya me acuerdo que de final era como un laberinto o algo Pero es que el laberinto ya lo he hecho ¿Cómo coño se sube por aquí, tío? Que antes de subirlo, por favor Nada me va a estar diciendo que no puedo A ver A las malas No, hombre Joder El parkour, tío El parkour es una cosa Que no puedo con ella, eh Me supera infinitamente El puto Nemesis, tío Mi puto Nemesis ¿Hace cuánto que no me ha dado follow nadie, tío? ¿Ahora es lo que pienso? No puede ser, tío Me quedo otra vez Me quedo estancadísimo con los follow O sea, solo me da un follow cuando estoy desconectado No tiene sentido Tío He subido antes, macho No me jodas ¿Cómo era? No me puto jodas Ya quiero subir, tío He subido como cuatro veces seguidas Ya no puedo subir ninguna Bueno, venga Hostia, tío Cada vez peor, eh Me va, me va a dar algo en la cabeza Te lo juro Madre mía ¿Cómo coño he subido, tío? A lo mejor sin moverme Tirando solamente para arriba Venga, venga Allá me dedico en el techo Hostias, hermano, tú Me han puesto tantas veces en este juego Toda mi puta vida, tío Me dan parita, tío Me dan parita Ay, Dios, tío Ay, Dios, tío ¿Qué hora es, tío? Ya no me han vencido ni el móvil Buah Hay cinco lo dejo, tío Porque me están dando un toque De huevos De cojones gordos Me están dando el toque Hostias, tío Hostias, tío Cada vez peor, eh Cada vez peor, hermano Cada vez peor Me cago en todo Esto cuando haga esto Lo corto, eh Porque Jesús bendito, tío ¿Cómo? ¿Cómo he subido? Bueno Ya está, tío Se acabó No sé cuántas veces intentas subir Por hoy ya está Hostia Ya me queda a gusto Madre Voy a cambiar